Y a las personas que nos están viendo online, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de investigar un poco más sobre moda sostenible. Espero que este taller sea muy provechoso. Voy a explicar un poco la dinámica para las personas que están presentes aquí en El Salvador. Si ustedes pueden observar en sus mesas, he colocado un recipiente y dos vasitos. Bueno, durante el taller lo que vamos a hacer es empezar a preparar añil. Les voy a enseñar cómo se hace un baño de añil, que es la preparación para comenzar a tañil. También pueden ver que tienen un par de guantes y hay unas telas. Ustedes van a poder tomar una tela, le pueden hacer nudos con las manos y van a poder hacer su práctica. A medida que vaya desarrollándose el taller, van a ir preparando el baño de añil. O sea, en una hora o 45 minutos, el añil ya tiene que estar preparado y empiezan a teñir. Y así al finalizar el taller, ya van a tener como su pedacito de tela teñida. Muchísimas gracias nuevamente y espero que sea muy provechoso para todos ustedes. Vamos a ponerle a presentación. OK, primeramente quiero saber, en las personas que tenemos presencial y online, ¿quiénes ya trabajan con textiles? ¿Quiénes son artesanos de los que nos acompañan este día? La mayoría, OK. ¿Quiénes ya trabajan teñidos con añil u otro tinta natural? Tenemos uno, dos, tres, ya hay muchísimos que trabajan con textiles natural. Muy, muy bien. Y yo sé que ustedes como artesanos se han encontrado muchas veces con problemas que, en especial con el añil, que no me tiñe súper azul, que se pone amarillo con el sol, que se destiñe, que no resiste. O cuando están tiñendo con tinas naturales que no pueden identificar el color, que no sé qué telas son las que se pueden utilizar para teñir, que no sé, por ejemplo, qué proceso de diseño e innovación y qué es lo que compra la gente. Y muchas veces tampoco saben qué precio darle al producto que ustedes están elaborando. Así que este taller va a ser enfocado especialmente en eso. Vamos a hablar un poco sobre conceptos de moda. Vamos a hablar de cómo identificar telas, qué tipo de telas se pueden teñir. Luego vamos a hablar de mordientes, vamos a hablar de taninos y al finalizar de tintas naturales. También pueden ver en su folder que se les ha dado, hay un pequeño manual donde hay medidas para preparar añil, ahí están cantidades de agua, cantidades de añil. En este momento vamos a trabajar un proceso semiquímico. ¿Cuál es la diferencia de un proceso semiquímico y un proceso orgánico en teñidos con añil? Cuando nosotros somos principiantes en teñidos con añil, se recomienda un proceso semiquímico. Y el proceso semiquímico incluye el añil, obviamente, que es 100% orgánico, que se extrae de la planta del jiquilite, y también incluye el material, el hidrosulfito de sodio, que el añil es un tinte de reducción, y necesitamos un agente que nos ayude a reducirlo y que nos ayude a prepararlo, porque de por sí solo el polvo combinado con agua no da color. Necesitamos un agente que haga el proceso de reducción. Así que en su pasito van a ver un polvo amarillo, que es el hidrosulfito de sodio, y también van a ver añil, que es el polvito azul. Durante el teñido vamos a estarlo preparando. Así de que, bueno, vamos a dar un poquito de inicio. Y quiero que muchas veces nosotros como diseñadores o artesanos, a veces no conocemos esa terminología de moda, que es muy importante. ¿Y por qué van a decir, yo no necesito conocer de términos de moda? No necesito conocer de textiles. Pero en realidad, si usted quiere darle un valor agregado a su producto, y quiera que su producto trascienda de un mercado local a un mercado internacional, que valora cómo este producto está sido elaborado, necesita conocer esa terminología. Porque si usted pone, por ejemplo, a su producto, este producto fue elaborado bajo un modelo de cero desperdicio, o bajo un modelo sostenible, eso le va a dar un valor agregado muy importante. Primeramente, hay unos términos muy importantes que todos tenemos que conocer. Moda sostenible, moda artesanal, fast fashion y slow fashion. ¿Pero qué es? ¿Cuál es la diferencia entre la moda sostenible y la moda artesanal? Casi todos nos conocemos esos términos. Pero la moda sostenible, la principal característica de la moda sostenible, es que se elabora bajo un modelo que cuida no sólo la materia prima que está utilizando, sino que cuida el entorno de los trabajadores, por ejemplo, y también cuida al cliente que lo está comprando. Entonces, es una compra responsable. Y también, su principal característica es que cuando hay ganancias, estas ganancias pueden ir porcentaje para organizaciones de caridad, y eso lo hace sostenible. Y también va de la mano con el slow fashion, porque cuando hablamos de slow fashion, son esa moda que no está siendo producto cada mes, que está sacando una colección cada mes. Y lo que produce es una conciencia de compro, nos permite a nosotros valorar más lo que estamos adquiriendo y lo que estamos comprando. Y eso lo hace sostenible. La moda artesanal tiene que ver muchísimo con esto, que es sostenible, porque la moda artesanal es sostenible. Pero la moda, por ejemplo, la moda sostenible también valora mucho las materias primas que está utilizando, que no sean muy contaminantes, que puedan ser biodegradables, muchísimas. Yo conocí una empresa en Estados Unidos que se llama Alternative Apparel, y ellos lo que hacen es reciclan el algodón y lo mezclan con poliéster, 50 y 50, y crean nuevos productos, hacen camisetas que vayan con este modelo. Eso es sostenible porque están reciclando el algodón y sabemos de que ese producto va a ser biodegradable. Pero la moda artesanal es como un arte totalmente alejado. Muchísimas veces la moda artesanal no ve sobre patrones, no le importa que el proceso sea industrializado. Lo único que quiere es plasmar al artesano una idea de lo que él está haciendo, un sentir. Y por ejemplo, si ustedes adquieren un producto de un artesano, usted sabe quién lo hizo, cuántas horas de esfuerzo tuvo este producto para ser realizado. Y todo eso le va agregando valor, no costo, ¿verdad? Sino que muchas veces las artesanías no son caras, son valiosas. Además, cabe mencionar que para que sea moda artesanal, el proceso de confección tiene que ser artesanal. Los materiales tienen que ser artesanales. Todo tiene que ser hecho de materia artesanal. Por ejemplo, puede ser de que, por ejemplo, algunas personas que elaboran acá ropa, confección, ya sea uniformes o calzado, puede ser que su modelo de negocio sí sea sostenible porque están cuidando a sus trabajadores, porque están cuidando que la materia prima que están utilizando no sea contaminante. Pero a veces en el proceso están utilizando pegas, están utilizando materia sintética. Entonces, lo hace sostenible, pero no lo hace artesanal. En cambio, hay artesanos que trabajan cuero, que manualmente están haciendo los cortes y manualmente hacen las costuras. Eso lo hace artesanal y eso es moda artesanal. Y muchas veces tal vez la costura no quedó perfecta, pero en realidad es el valor que le da, porque es algo hecho a mano. Y eso lo hace artesanal. El concepto fast fashion tomó bastante valor, fue inventado en el año 2007 en Londres, y se refería a aquella cadena productiva de low cost, esas grandes empresas que buscan mano de obra barata en países como Bangladesh, países como la India, y tomó gran auge en 2013 cuando pasó la tragedia en Bangladesh, que una fábrica se derribó y mató a más de 1,100 personas que estaban trabajando en confección. Pero, ¿qué es lo que hace este modelo low cost? Ustedes pueden ir a tiendas y van a decir, hey, qué buenísimo, esta camisa vale 12 dólares. Y muchas veces creo que las personas que trabajan en confección en productos artesanales dicen, mira, ¿por qué este producto es tan caro? Si yo he comprado una camisa de marca en 12 dólares, o en tal lugar la venden a 12 dólares. Pero, por ejemplo, el costo es el mismo del producto. Si ustedes venden una camisa en 35 dólares, esta camisa que les está costando 15 dólares, en realidad vale 35 dólares. Pero lo que se abarata es la cadena de valor. O sea, que alguien más tiene que pagar esos 15 dólares, no ustedes, por ustedes. Y esos 15 dólares se va a esta cadena de low cost, donde buscan empresas de confección, donde están en ambientes horribles, donde ocurre violencia, hay violaciones, contratan niñas de 12 años, les pagan a 10 centavos la hora. Entonces, ellos están pagando el costo de esta prenda para que ustedes la puedan adquirir a 15, 12 dólares. Y también es fast fashion, porque si ustedes ven, hay tiendas que cada mes están renovando. Hay nueva colección, hay nueva colección. Y lo que nos hacen creer que lo que ya está en la colección pasada, ya está anticuado y no nos lo podemos poner. O sea, se crea el consumismo. Y lo que hace es que anualmente se boten toneladas de ropa, en Estados Unidos principalmente, y que es un agente de contaminación. Porque, ¿cuánto cuesta producir una camiseta? Hay gasto de agua. Y cuando se desecha, hay contaminación porque se quema. Muchas de estas telas son poliéster. Así que esas son como las pequeñas diferencias entre esos términos. Tintes naturales. Quiero hablar un poco sobre cómo clasificamos los tintes naturales. Y hay dos grandes grupos. Bueno, hay tres grandes grupos. Se clasifican entre animal, vegetal y mineral. ¿Cuál es la diferencia? Los tintes de origen animal generalmente se encuentran en insectos. Se encuentran en las, bueno, es como una, es como se extrae de un caracol. Y también se encuentran en huesos o dientes de algunos animales. Aquí he traído unos pequeños ejemplos, yo de algunos tintes de origen animal y vegetal. Por ejemplo, si ustedes pueden ver todas estas paletas de colores, morado, rojo. Eso se extrae de la cochinilla. La cochinilla es, bueno, el nombre es grana cochinilla. Y es un insecto que se cría en los nopales. Yo tengo acá unas pequeñas muestras de cochinilla. Es un insecto que se cría en los nopales. Y la sangre de este insecto nos permite sacar toda esta paleta de colores. Pero hay que saberlos alterar, ¿verdad? Porque generalmente el color de la cochinilla es este. Y ustedes le pueden sacar esas tonalidades a medida que ustedes van agregando más colores. Los tintes vegetales son todos los que vienen de las plantas. Por ejemplo, el teñido con coco, el teñido con las hojas de almendro, que es este color amarillo. Son todos los que vienen de plantas. Y el añil, que es el tinte por excelencia de nosotros, el color, o índigo, como también se le conoce. Son los tintes de origen vegetal. También tenemos que conocer los minerales. Creo que en otros países, en El Salvador, utilizan sales o tierras que tienen una capacidad tictoria. Y eso nos permite extraer colores. Y también tenemos, por su cualidad física, tenemos tintes directos, reducción y mordentados. Ahorita necesito de que las personas que tienen el añil, el vasito que tiene el polvito azul, no lo introduzcan en el agua, sino que quiero que llenen el vasito con agua y con un lápiz empiecen a disolver el añil hasta que se haga pastita, que ya no tenga grumos. Por favor, si lo pueden hacer. El que tiene el mordentado azul. Metan el vaso, saquen un poquito de agua y empiecen a diluirlo. Vamos a hacer, esta práctica va a ser un tinte de reducción. ¿Por qué reducción? Tintes directos. Los tintes directos, ¿quiénes ya han trabajado con tintes directos? El tinte directo es aquel que puede hacer una aplicación directa. Por ejemplo, algunos toman unas flores y las empiezan a restregar sobre las telas, ¿verdad? Pero otras personas tienen a preparar. Por ejemplo, este es algo elaborado por Stanley en Isote Art, y él ha hecho un tinte directo en esta pieza. Ha pintado con corteza de cedro o ena, si mal no recuerdo. Ha pintado la tela y ha creado una pintura, lo ha hecho a aplicación. Sobre, este es un teñido con coco, ha teñido la manta con corteza de coco y se ha pintado la tela con tinte directo. Ustedes pueden hacer las pastitas de los tintes y para los que hacen cuadro, pintan a mano, ustedes pueden pintar las telas, sus carteras y todo. Por ejemplo, el añil es un tinte que ustedes lo pueden hacer tinte directo. Lo combinan, por ejemplo, con harina simple para darle la consistencia grumosa. Agrega un poquito de hidrosulfito de sodio, soda y hacen sus óleos. Y empiezan a aplicarlos sobre las telas, pueden pintar cerámica con el añil, pueden pintar cuero incluso, o sea, hacen un tinte directo. Esa es la cualidad de un tinte, que puede ser aplicado directamente. Tenemos los tintes de reducción, que los tintes de reducción por sí solos no pueden ser solubles en agua. O sea que si el añil lo mezclan solo con agua, no va a poder teñir. O si un tinte natural lo mezclan con agua, no puede teñir, porque necesita un proceso de reducción y de oxigenación. El añil necesita un agente de reducción. Por ejemplo, aquí como es un método semiquímico el que estamos utilizando, vamos a utilizar el hidrosulfito de sodio, que es el polvito blanco. Ese es el tinte que nos va a hacer reducción. Para los que no sabían, en realidad, el añil, cuando tiene su pH adecuado y cuando tiene su nivel de oxigenación adecuado, tiene que tener un color verde. Y cuando entra en contacto con el aire, eso lo transforma a azul. Es una reacción química que se produce. Muchas personas me preguntaban, mire, ¿cómo saca el añil verde? ¿Cómo saca el añil morado? Y yo les decía, en realidad, el añil solo es azul. Pero ustedes pueden alterarlo a colores verdes y es por eso que si ven telitas de colores, vamos a hacer una práctica para que vean que se pueden alterar los colores. Y también tenemos los tintes mordentados, que por sí solo los tintes mordentados no tienen una capacidad tictoria. Necesita un mordiente o un agente para preparar la tela, para que este tinte se adhiera a la tela y de color. Así que creo que por el momento ya tienen diluido el añil. Creo que podemos dar un espacio para algunas preguntitas. No tenemos preguntas. Ok. ¿Alguna pregunta que tenga alguien? ¿Estamos bien? Un momento, le voy a pasar el micrófono. El tinte mordentado, ¿para qué dijo que servía? En realidad, cuando son tintes mordentados, la planta por sí sola no tiene una característica de dar color. Pero el mordiente lo que hace es que hace como una reacción química en la tela y eso hace que el tinte se adhiera a la tela. Es un tinte mordentado. Sí, muchas gracias por invitarme, Oscar. Mi duda, yo tengo una duda. Usted hablaba respecto a los tintes naturales. Con respecto a los tintes naturales, el jocote, por ejemplo, ¿usted sabe si se puede teñir con jocote? Bueno, yo nunca he hecho la prueba. Generalmente, hay pruebas que ustedes pueden saber si es un tinte que se va a utilizar o no. Muchas veces dicen que el jocote da un color amarillo. Sin embargo, yo he hecho pruebas y he encontrado que lo más que le puede dar, tal vez, tal vez por las hojas es un verde. Tal vez la madera le puede dar un color como el coco, que es cafecito, ¿verdad? Pero en realidad, no son tintes, sino que son taninos. Esos taninos nos ayudan a intensificar otro tinte, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, por ejemplo, si usted quiere sacar un color amarillo, está la hoja de almendro. Creo que en su manual también viene una tablita de los tintes naturales que se pueden utilizar aquí en El Salvador. En la página número dos. Perdón, hay una pregunta online. Dice, preguntan si el añil se puede conseguir en Ecuador. Bueno, en realidad hay un recurso, lo voy a dar al final de la charla. Hay una página donde venden, por ejemplo, todo lo que un diseñador textil necesita. Taninos, mordientes, el añil. Se puede comprar, se llama Dharma Co-Trading, la compañía que lo vende, y vende todo lo que necesita. Hay tintes ácidos, tintes solubles, hay sales, hay minerales, todo lo que usted necesita para poder alterar colores. Tenemos una pregunta de Dani Sandoval. Dice, el teñir con cochinillas podría interpretarse como maltrato animal. ¿Podríamos tener problemas con teñir con cochinillas? Bueno, la verdad que es una muy buena pregunta y es un muy buen comentario. En realidad la cochinilla es una plaga. Es una plaga que se come a los nopales y esta también sirve como alimento para otros insectos como la hormiga. Muchas personas lo que hacen es quemarlas, quemar la planta para poder matarla, ¿verdad? Pero hay granjas sostenibles en Perú, hay en Ecuador también, creo que en México que son de los principales productos de comercialización. Y en realidad no es malo porque si ustedes buscan comercio justo, la cochinilla está dentro de productos de exportación y que es un arte milenario que lo utilizaban los incas y los aztecas desde antes. Es algo precolombino, por eso es que mi marca va enfocada al rescate de técnicas precolombinas. O sea, no creo que habría ningún problema poder trabajar con cochinillas. Ok, Carla María Hernández pregunta ¿qué tipo de mordientes se usan para fijar los pigmentos? Ok, más adelante vamos a hablar de los diferentes mordientes para telas celulosas y proteínas. Vamos corriendo con el micrófono. Muy buenos días, gracias Tadeo por la invitación. La pregunta mía es respecto a la pieza que usted mostró, que está pintada y está sobremarcada con una figura. Dijo usted que se hace una pastita ¿verdad? Pero para fijarla porque yo ya la he hecho y se me sale. Si mal no recuerdo es como goma guar que se utiliza, pero creo que nuestro amigo Gerson nos puede ayudar. Sí, lo que se utiliza es una pasta mezclando lo que es el tinte, digo el jugo del tinte. Porque en sí, luego de tener lo que es ya los baños, se tiene que seguir recociendo, recociendo hasta tener el extracto más puro del tinte. O sea, no necesitamos cantidad porque lo que necesitamos es la pura esencia del tinte natural. Entonces, lo que hacemos es seguir cociendo, que se evapore todo y vaya quedando lo que es la sustancia. Y esto lo mezclamos con goma guar y para fijarlo utilizamos lo que es la lejilla de la cal. Que eso es lo que se utiliza para ya... Recordemos que la tela ya está mordentada previamente porque ya se le ha aplicado el otro tinte. Y si es directamente en la manta, o sea, sin que tenga otro tinte anterior, sí se tiene que mordentar la pieza. En este caso se hace un baño de proteína con lo que es soya. Lo que se hace es un baño de soya para brindarle lo que es la proteína, la tela. O si no, si ya ha sido teñida anteriormente, se le puede aplicar directamente y luego el baño con cal. Exacto. Y ese es para, por ejemplo, algunos tintes que ustedes pueden ver que tienen capacidad victoria. Por ejemplo, en el añil es diferente. En el añil ustedes, como es un tinte de reducción, preparan con... Son pequeñísimas cantidades de añil que ustedes necesitan de polvo para poder preparar una pasta. En este caso utilizan la maicena simple, utilizan un poquito de sulfito de sodio, añil y agua de cal siempre. Que ustedes la lejilla de cal la tienen que casi hervir, o sea, casi al punto de ebullición y ahí empiezan a hacer la mezcla para poder hacer la pasta para poder teñir. Y con la semilla de aguacate ustedes pueden teñir. Lo único que hacen es como rayar la semilla del aguacate hasta crear una pastita. Y esa pastita ustedes van sumergiendo al pincel y pueden empezar a pintar con la semilla del aguacate. De Perú tenemos dos preguntas. Ellen Delgado pregunta, en Lima, ¿dónde puedo adquirir herramientas para hacer teñido natural? Y Cani Mabel pregunta si puede encontrar añil en Perú. Bueno, Perú no tiene añil. Lo único que exporta bastante es cochinilla. Por ejemplo, en Calca, que está en Cusco, hay un centro de estudio de textiles andinos. Allí les explican, pero los tintes de Perú son un poco diferentes a los de El Salvador. Pero, por ejemplo, en Perú este color lo sacan con la hoja de chilca que se produce en las montañas. Y allá tienen sal de limón, que la sal de limón lo que hace, por ejemplo, a este color lo transforma en anaranjado. Y con alumbre la chilca la transforman a verde. Entonces, sí, en Perú hay muchos recursos, especialmente en Cusco, en el mercado, no me recuerdo cómo se llama el mercado de Cusco, pero ahí venden hasta lana de oveja. Bueno, y Virginia Montúfar pregunta si existen libros con recetas para teñir. Es un poco difícil, pero sí existen. La verdad es que muchas personas que ya teñen pueden decir, estos procesos son diferentes de los que yo he aprendido. Hay miles de procesos de teñido. Cada uno va adaptando el proceso que más le guste o que más le funcione, ¿verdad? Porque hay tintes en frío, por ejemplo, casi todas mis tintes son en caliente. Pero hay tintes que son hechos en frío, como el añil es en frío, no necesita hervor. Y Astrid Lozano pregunta dónde puede conseguir añil aquí en El Salvador. Bueno, hay bastantes personas que venden añil ahora. Está, por ejemplo, la Hacienda de los Nacimientos, está la Droguería Rodas, que generalmente es la que centraliza todo el producto del añil aquí en El Salvador. Y hay muchísimos más emprendedores. Tenemos acá también una persona que viene de Chachuapa, que también vende añil y la mayoría de productos para teñidos. Le vamos a dar la palabra para que explique. Gracias. Mi pregunta es con respecto a la hoja de almendras. ¿Es hoja seca o es hoja fresca? Puede darle dos colores. Por ejemplo, lo que se ha descubierto es que la almendra en invierno da un color diferente al de verano. Por ejemplo, la hoja seca sí tiene la capacidad de teñir, pero es un color más entre verdoso y café. Y ya la hoja tierna en época de invierno da un color más vivo, como el amarillo. Y se puede hacer en frío. Por ejemplo, yo sé de personas que alteran con acetato de hierro. Pueden hacer que la almendra teña verde. Y el acetato de hierro lo vamos a ver más adelante cómo lo pueden preparar de manera casera, sin necesidad de que lo compren. En Perú, ¿dónde pueden adquirir herramientas para hacer teñido natural? Bueno, como les comentaba, en Cusco hay muchas personas que ya... Es que en realidad es un poco de... No sé a qué tipo de herramientas. Porque, por ejemplo, todo esto es casero. Lo hacen en la casa. Usted corta las hojas de su árbol que pueda teñir y lo hace en la preparación de la casa. Todo es manual, todo es artesanal. Lo único que se compra a veces son el alumbre, que es un mordiente que lo venden en cualquier farmacia para poder, que es el principal mordiente que utilizan, ¿verdad? De ahí, solo es que el proceso de cocción, 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 hasta que se extrae el tinte y luego eso se utiliza para teñir. Pero no hay como herramientas tan avanzadas para el teñido. Si hay de diseño, sí son diferentes las de teñido. Ok. La última pregunta y después continuamos con la presentación. Muy buenos días. Entonces, sí. Que si además de mostrarnos el proceso químico, también nos vas a orientar con el proceso orgánico. Sí. Ok. Es bien difícil. Medio les voy a tocar un poco sobre los ingredientes que se puede hacer de un proceso 100% orgánico. Porque es algo, me tardé quizá un día completo hablando y explicando los materiales. Así que medio lo voy a explicar. Medio les voy a explicar un poco cómo reparar un baño de añil cuando ya tiene bajo pH. Todo eso medio les voy a explicar. Perfecto. Y bueno, ya hablamos un poco de los teñidos naturales. Ahora tenemos que saber qué telas, qué telas teñir. Las telas se clasifican entre grandes grupos. Las proteínas, las celulosas y las sintéticas. Por ejemplo, todas las telas que son proteínas son todas las que vienen de origen animal. Por ejemplo, la lana de oveja, la alpaca, todas las telas que vienen, el pelo de conejo, todas esas son telas proteínas. Y las telas celulosas son las telas que vienen de origen vegetal. El algodón, la seda se considera también tela proteína. Pero cómo saber cuándo es una tela proteína, una tela celulosa y una tela sintética. La tela sintética es toda la que tiene compuesto sintético, plástico, sobre su tejido. Por ejemplo, alguna seda, el hino. El hino y el algodón son como los principales en las telas celulosas. En la proteína, la seda, la lana de oveja y también tenemos la lana de alpaca. Hay una prueba súper sencilla que se puede realizar. Lastimosamente no tenemos acá fósforo, pero hagan algo. Pueden quemar un trocito de tela y si el humo les sale blanco y la tela se hace ceniza, eso quiere decir que es algodón o es, por ejemplo, es lino. Si la tela huele como a cabello quemado, esa es una tela proteínica. Entonces nuestro cabello incluso es proteína. Por eso es que algunos utilizan los tintes naturales como el añil para crear tintes para el cabello. Y la cochinilla se utiliza mucho en cosmética para los maquillajes de las mujeres. Y la tela sintética, si la tela sale humo negro y se pone como chiclosa, se ve que se endura, eso es una tela sintética. Esa práctica la pueden hacer antes de comprar una tela. Son como las pruebas más... Acá les quiero mostrar, por ejemplo, tengo lana de oveja que es una proteína y tenemos la tela... Este es un telar que es una tela de algodón, es una tela celulosa. No tengo ninguna tela sintética, creo yo, porque no se utilizan para teñir. Solo el añil sí puede lograr teñir una tela sintética. Y ahora vamos como a la parte más importante de los mordientes y los taninos. Como ya hablamos de telas, proteínas y celulosas, por ejemplo, la proteína, las telas proteínas, lo mejor para mordentar una proteína es el alumbre. Y el alumbre generalmente se utiliza la fórmula de, por ejemplo, cinco veces el peso de la tela. Por ejemplo, si la tela pesa una libra, hay que utilizar cinco libras de alumbre, ¿verdad? Eso es como lo básico para poder utilizar en tela celulosa. También eso es para las proteínas. Hay muchísimos mordientes. Hay mordientes... La palabra mordiente viene de la palabra morder y lo que hace que, en realidad, el tinte muerda la tela. Hay muchísimos. Por ejemplo, tenemos el alumbre, el acetato de cobre, el acetato de hierro, hay los silicatos, hay muchísimos, muchísimos compuestos, pero el que no es nada, nada tóxico es el alumbre. Por eso es el que se prefiere utilizar. Porque ustedes han visto que el alumbre permite que una piel se convierta en cuero. O sea, son como lo más principal. Y en tintes naturales, muchísimas veces, las personas trabajan mordentando las telas con alumbre primero. Yo he descubierto también de que, por ejemplo, si ustedes están tiñendo para poder intensificar el color, usted puede agregar un poquito de alumbre sobre el tinte que está hirviendo y eso hace que la hoja suelte más tinte todavía. Hace que el color se identifique. También tenemos para, yo utilizo principalmente para las telas celulosas, que es el algodón y el hino, utilizo el acetato de aluminio, que es utilizado para las celulosas, para teñidos naturales. Esto no es nada, es un químico, pero no es como dañino, sino que muchas veces lo utilizan para crear cremas reductoras. Si lo mezclan en pequeñas cantidades puede hacer incluso productos de belleza. Esto no se encuentra en el sabor, sino que yo siempre lo compro a través de esa página de cuando viajo a Estados Unidos, siempre traigo mi acetato de aluminio. Y esto me permite, por ejemplo, poder hacer que la hoja de teca quede incluso más marcada al momento de hacer un ecoprint sobre la tela. Porque generalmente yo los ecoprint los trabajo mucho solo en seda, porque la seda absorbe muchísimo más. Pero el acetato de aluminio les permite lograr que la hoja quede más marcada. Si ustedes ven, hasta el tallo está en este ecoprint. Y el ecoprint, para los que no saben, es una técnica botánica, que es una estampación botánica. Y lo que nos permite es, a través de un proceso de aplicar vapor, hace que la hoja saque el líquido y se pueda desteñir y quede estampada sobre la tela. O sea, estamos utilizando telas con alto contenido de etanina. Y esos son los principales mordientes. Luego estamos hablando de los taninos, y los taninos nos ayudan a alterar los colores. Pero cómo saber, por ejemplo, el coco, el mangle, son taninos, el nance es tanino. Y lo que ustedes pueden hacer para saber si una planta tiene tanino, o nos va a servir como un buen tanino, lo que pueden hacer, preparen una mezcla de infusión tictoria, ¿verdad? Herban, por ejemplo, cáscaras de aguacate, o mangle, o coco, y agréguenle un poquito de sulfato de cobre. Que el sulfato de cobre ustedes lo pueden sacar haciendo un baño de clavos oxidados. Por ejemplo, si el tinte se pone en negro, eso quiere decir que eso tiene etanino. Y lo que hace, por ejemplo, vaya, ustedes tiñen la pieza en un poquito de etanino, y luego pueden teñirlo con almendro, y eso les va a intensificar un poco más el color. O sea, nos ayuda a alterar los colores, a intensificarlos. En el Co-Prince se utiliza mucho el iron blanket, que es como una tela llena de etanino, y lo ponen sobre las hojas para que las hojas o se marquen más, o queden de otro color. O sea, nos ayuda a alterar los colores, y es 100% orgánico. También se encuentran en los galnuts de los robles, son como unas bolitas que tienen los robles, eso es de los más contenidos de etanino que tienen, y nos ayuda a teñir. Muchas personas quizás no han preparado acá nunca un etanino, que es una mezcla. Ustedes lo pueden hacer con clavos oxidados. Todo hierro que esté oxidado lo ponen en un recipiente, y luego lo cubren como dos centímetros arriba de agua. Y de ahí agregan un poco de vinagre. Aquí también algunos le agregan dulce de panela, y eso lo dejan descomponer por 15 días. Luego sacan solo el líquido, lo pueden colar para que sea líquido puro, y eso ya es un tanino. Y nos ayuda a estar, por ejemplo, metemos la tela en el tanino, la dejamos una hora, y luego ya está lista para teñir, y ya nos intensifica el color de los teñidos. Se puede hacer de esa manera. Hay una pregunta online, dice, ¿cuál es el mordiente orgánico? El alumbre, el alumbre es 100% orgánico. Incluso los taninos pueden ser considerados también como mordientes, lo que les estaba explicando. El coco, por ejemplo, la corteza del coco, las semillas de aguacate tienen alto contenido de etanina, y eso les puede ayudar para mordentar la tela, y ya les ayuda a intensificar colores. Y también hay personas que terminan con cremor tártaro, o sea, digamos, ustedes mordentan con alumbre. Tiñen, lo que pueden hacer es tener su preparación de agua de cremor tártaro, sumergen en cremor tártaro, vuelven a teñir, y así sucesivamente, hasta que ustedes obtienen el color que desean. Bueno, como ya tenemos mezclado el añil, por favor, vamos a diluirlo en el... Vamos a tomar una pequeña pausita. Vamos a hacer una preparación... Vamos a diluirlo, vamos a diluir el añil en nuestro recipiente. Lo que hemos hecho ahorita, hemos preparado una pasta, ¿verdad?, con el polvito del añil. Ok, si querés mover el recipiente para que se vea en la toma. Bueno, ya hemos diluido, tenemos que procurar que no quede nada en nuestro vasito, mezclémoslo bien. Sí, pueden remojarlo. Ese es un tinte en frío. Y si ustedes ven, así por sí solo, el añil con agua no tiene la capacidad de teñir, porque si se sumerge en una tela, tal vez se les pueda manchar, pero no les va a quedar el color adecuado para poder hacer el teñido. Y quiero comentarles, por ejemplo, si ustedes ven, en nuestras mezclas dicen agua de cal. Y aquí está, por ejemplo, 12 litros de agua, 50 gramos de añil, 10 gramos de hidrosulfito de sodio y 500 gramos de cal hidratada. Estas medidas son, por ejemplo, para preparar 10 litros, para preparar 20. Siempre se le agregan 2 litros de agua, porque para poder sedimentar, tenemos que dejar sedimentar la cal. Y la cal tiene que quedar, y tenemos que filtrar solo la lejía. O sea, la cal queda abajo y pasamos solo la lejía. Entonces, eso hace, y si ustedes pueden tocar ahorita el añil con sus manos, está como oligosito. Y eso quiere decir que tiene un buen pH. El pH del añil tiene que ser entre 11.5 y 12, para que sea una calidad adecuada para teñir y que no se nos destiña. Ahorita solo hemos agregado el añil. ¿Puede repetir la pregunta, quizás, para que la oigan online? Sí, la pregunta mía era que, además de agua que había en el baldecito, ¿qué otro ingrediente tenía ahí? Bueno, estaba como con cal. Yo lo que hice fue por tiempo, porque no podía traer toda el agua. Utilicé, bueno, para poder, en el método semiquímico, para poder nivelar el pH del añil, se utiliza soda cáustica. Entonces, eso le da el compuesto ya del pH perfecto. Ajá. Bueno, gracias. Ya tenía eso. Yo le eché como 10 gramos, nada más. Ahorita estamos preparando un añil. Sí. Yo, mi pregunta es si esto que estamos haciendo ahorita está en los 12 litros de agua. Sí, están más o menos, yo creo que un poquito menos, porque es solo para práctica, ¿verdad? Ajá. Entonces, en realidad, 12 litros de agua nos permite crear un baño de 10, porque en los 2 litros restantes, ahí queda el sedimento de la cal. Bueno, ahorita vamos a preparar… Sí, ya no es necesario agregarlo. Era que tenía como 10 o 15 gramos, más o menos. Ajá. Pero si ustedes tocan ahorita el añil, tiene una consistencia un poco ligosa, viscosa. Ahora, vamos a hacer el siguiente paso, vamos a agregar el hidrosulfito de sodio que está en su siguiente vaso, y este hidrosulfito de sodio nos va a transformar el añil a verde. Oscar, cuando se ha elaborado una pieza y con el tiempo se pone en algunas zonas amarillo, ¿qué se puede hacer? Bueno, en ese caso, ha pasado de que el añil no tenía suficiente pH o tenía demasiado pH con el agua de cal, porque la cal es la que amarilla las piezas. Muy bien. Lo recomendable es hacer un proceso de lavado común, porque por ejemplo, vaya, a veces también el vinagre de castilla que utilizan para fijarlo. Como cuando pasan 2, 3 años y la pieza en la zona blanca se le nota una mancha amarilla, ¿cómo se recupera esa pieza? Bueno, puede lavarla con algún detergente para quitar la mancha, pero lo recomendable es que el teñido sea buenísimo desde el momento, que lo lave con algún jabón neutro la pieza hasta que no saquen nada de tinta y quede sin ningún residuo, porque recuérdense que como es un proceso semiquímico, aunque son en pequeñas cantidades, al lavarlo perfectamente se eleva todo el pH y es una pieza que queda 100% teñida de manera orgánica. Ahorita vamos a agregar el hidrosulfito de sodio, vamos a mezclarlo y vamos a dejar que repose aproximadamente unos 15 minutos. Van a ver que poco a poco se va a empezar a tornar verde. Y si no se torna verde va a necesitar otro poquitito de hidrosulfito de sodio. Hola, buenos días. Oscar. Buenos días, sí. Lo del jabón neutro que acaba de mencionar, ¿solo es la primera vez o siempre sé que va lavar? No, solo la primera vez. Es que esa era mi consulta, porque yo lo lavo con jabón neutro, pero no le puedo decir a los clientes, miren, lávela siempre con ese jabón. No, exacto. Por ejemplo, hay piezas de miel que se pueden lavar hasta en lavadora y no mancha las piezas blancas. Ajá. Ok, gracias. Perfecto. Tenemos algunas preguntas online. Dice, como mencionaba antes, ¿podemos obtener colores básicos de ciertos materiales orgánicos? ¿Se pueden mezclar con otros materiales para obtener una especie de tabla de colores? Sí, sí, la verdad que sí. Hay una paleta de colores increíble que lo pueden actualizar a través de los taninos, pueden ir alterando. Hay plantas que nos dan diferentes tonalidades de café, como ustedes pueden ver la cochina en donar tonalidades de rosado y morado. Y más adelante les voy a enseñar cómo vamos a transformar esto a morado. Y tenemos otra pregunta. ¿Si podrías repetir las cantidades y todo lo que se necesita para preparar la solución para teñir? Ok. Por ejemplo, no hay como ciertas cantidades establecidas solo para el proceso del añil, que incluso muchas veces lo hacen de manera artesanal y manual, que yo he creado como, bueno, a través de la experiencia una tablita con medidas. Pero, por ejemplo, cuando ustedes van a teñir, se utiliza la regla del 5. Por ejemplo, si van a teñir una libra de tela, se usan 5 libras de material pictorio, de hojas, de raíces o lo que sea, ¿verdad? Y al momento de mordentar igual, 5 veces más del peso de la tela. O sea, siempre tenemos que pesar las telas o calcular el peso de las telas para poder extraer. A diferencia del acetato de aluminio, que se utiliza un 10% del peso total de la tela. Quiere decir que si nuestra tela pesa un kilogramo, solo voy a utilizar 100 gramos de acetato de aluminio para mordentar. Y Cristina Cheuqueta de Argentina pregunta, ¿cuál es la gama de colores? Están todos los colores posibles. Morados, rojos, rosados, anaranjados, verdes. Existe toda la paleta de colores en tintas naturales. Le voy a pasar el micrófono para que la gente online le escuche la pregunta. Sí, ¿en qué momento vamos a medir el pH? Perdón, ¿y si tú trajiste con qué medirlo? No, como es la primera vez que se prepara, generalmente ya se asegura... La primera vez siempre el pH va a estar listo, ¿verdad? Yo, muchas personas no tienen papel pH o no tienen pHímetros. Bueno, ahí nos trae él, vamos a medir el pH. Entonces, sí, podemos... Podemos medir el pH. Pero generalmente como por la experiencia que yo tengo, yo solo veo dos características principales. Si está ligoso, mi pH está bueno. Y si el color está verdecito, loro, quiere decir que la oxigenación está buena. O sea, ya no necesitamos medir pH, ¿así es? Así que vamos a ver. Se está transformando en verde. Han notado que poco a poco se va a transformar en verde. Pero si quiere, ya dejémoslo de mezclar para que no se meta oxígeno. Vamos a esperar unos diez minutos. Si no se está transformando, vamos a... Porque como es la primera vez que se va a... Mientras tanto, hay otras preguntas online. Este... Magnolia Lluveres de República Dominicana pregunta dónde se pueden conseguir los materiales. Perdón. En República Dominicana, ¿dónde podrían conseguir materiales? Vamos a dar un link, este... Ya se los voy a anotar y lo vamos a poner en el chat. Es el link de la compañía. Se llama Dharma Co-Trading Company. Y eso, ahí venden todos los recursos. En línea, los pueden pedir en Amazon, en eBay. Y se los mandan a cualquier país. Edel Casco pregunta qué cosa es mordentar. Mordentar como es... Viene la palabra morder. Y mordentar hace que a través de un ingrediente como el alumbre o el acetato de aluminio, el tinte muerda la tela y se quede impregnada y no se caiga, no se destiña. Y Gilma Cartagena, ¿cómo fijar colores tintes teñidos de pétalos de rosa? Bueno, muchos lo pueden utilizar con cremor tártaro. Depende la manera en que... Depende el mordiente que utilizó, así es el fijador. Muchas veces hay personas que utilizan las hojas de guayabo como infusión para hacer la fijación. Hay otras personas que utilizan el vinagre de castillo. De castilla, perdón. Y hay otras personas que utilizan el cremor tártaro para fijar. Hay manera, ¿verdad? Puede experimentar a ver cuál le funciona más. Porque depende del tipo de tela también. Y la última pregunta dice, Muchas veces he escuchado que el agua fría con sal fija el color. ¿Qué tan cierto es eso? Generalmente son para tintes ácidos. Los tintes ácidos son aquellos que vienen de composición química. Pero, al menos yo nunca he probado fijar con agua con sal, ¿verdad? Generalmente lo utilizamos estos que les acabo de mencionar. Puede ser el agua de guayabo, puede utilizar el vinagre de castilla, que es el principal que se utiliza para el añil. O el cremor tártaro. Y hay otra pregunta de Venezuela. ¿Cómo pueden hacer los venezolanos que estamos bloqueados por el régimen para conseguir los materiales? Venezuela, hasta donde tengo entendido, tiene bastantes tintes naturales. Creo que la cochinilla es uno de los principales. Y, como les digo, lo que pueden probar, para todas las personas que nos ven, si usted tiene un árbol en su casa, corte algunas hojas, corte cortezas o raíz, hérbalas por lo menos media hora, y usted va a ver si le da color. Si le da color, ya quiere decir que esa planta tiene una propiedad de poder teñir. Bueno, hay dos preguntas. ¿Se puede teñir con café? ¿Y cómo se obtiene el rojo? Nunca he teñido con café, pero me imagino que puede hacerse con la corteza del árbol, que nos da como el coco, ¿verdad? Con las hojas nunca he probado, porque yo el color café lo saco con el coco. Entonces yo voy buscando alternativas. Y el rojo, hay dos formas de sacarlo. Puede ser con cochinilla, pero la cochinilla, por ejemplo, acá ustedes pueden ver, este es el color de la cochinilla, que es como un color vino. Para lograr este color rojo, ustedes tienen que diluir la cochinilla o moler el polvito de cochinilla en el jugo de 12 limones. Y dejan reposar la cochinilla. ¿Perdón? Pueden ser, por ejemplo, porque como tiene demasiado color, ¿verdad? Entonces muchas veces yo he teñido bastante con, por ejemplo, tres cucharadas de sopera de cochinilla, de polvito, ¿verdad? Lo diluyen en el jugo de 12 limones, lo dejan reposar un día completo y al siguiente día, cuando esté hirviendo el agua, agregan el jugo de limón y agregan la lana de oveja. Y ya les queda este color rojito. Y pregunta alguien, ¿qué es el cremor tártaro y dónde se compra? Generalmente lo venden en las panaderías, donde venden materiales para hacer pan. En las farmacias también venden cremor tártaro y eso lo que hacen es igual, ¿verdad? El agua caliente, diluyen el cremor tártaro antes de que herva, que está a punto del punto de ebullición, y hacen la mezcla del cremor tártaro. Creo que es como la misma cantidad de la lumbre se utiliza de cremor tártaro para poder. Y te preguntan que si querrías ir a dar la misma capacitación a Argentina. Bueno, nos vamos para allá, vamos a ir a ver algunos textiles. Si te invitan, claro. Si me invitan, voy. El cremor tártaro nos ayuda para fijar el color, es como un post mordentado. No sé si querrías continuar con la presentación o con el ejercicio. Vamos a continuar con la presentación. Bueno, ya hablamos del tinte directo, el tinte frío y el método de tinte caliente. Acá ustedes pueden ver, hay una hoja de chilca y nos está dando el color amarillo. Es un tinte directo. Y también hay algunas herramientas para teñir. Yo les he traído, por ejemplo, estas herramientas para batik. Que la técnica de batik es este, bueno, esto ya para los que pintan, ¿verdad? Pueden hacer encerados. Traigo alguna pieza igual que ya está teñida con añil. Y le he hecho un poco de batik para generar que las hojas queden, por ejemplo, o las flores queden celestes. Y las hojas vayan a quedar blancas. Este es batik. El batik se utiliza, muchas veces hay cera de abeja y parafina. Hay que usar un porcentaje igual, 50-50. 50 de parafina y 50 de cera de abeja. Y para extraerlo o para quitar la cera de abeja después del teñido, muchísimos utilizan la plancha. Pero los que han hecho batik ven que se mancha todo. Entonces, la mejor técnica para poder desencerar una pieza es poner a hervir rinzo con agua. Y cuando el rinzo esté hirviendo, ya eso le echa a la tela y le quita toda la cera y no queda nada de residuo. Porque si están solo con agua hirviendo, nunca van a terminar. O con plancha queda súper feo. ¿Alguna pregunta? Sí, hay una pregunta. Dice, ¿qué otra opción para el rojo que no sea cochinilla? Mader. Esa es una raíz que también nos da el color rojo, en especial nos da el color rojo y el coral. Creo que también viene del, aquí creo que le dicen Brasil, Brazilian Wood. Es como la madera del Brasil que da esta tonalidad roja. Bueno, si quieren sacar rojos y combinarlos con añil, pues pueden comprar telas ya previamente teñidas y mezclarlos con otro tinte. ¿Sí? Un momento, le tengo que pasar el micrófono porque la gente que está conectada online es la única manera que lo escuche. Bueno, que si para hacer un tinte directo tenemos que aumentar las proporciones de los componentes en añil. La verdad que no. Es súper, súper, por ejemplo, un gramo de soda, dos gramos de hidrosulfito y cinco gramos de añil creo que son para preparar un, o sea, son cantidades bien mínimas que se necesita para poder hacer un tinte directo. Bueno, podemos ver si ya está verde nuestro añil. Ese está bien. Ese ya está bien. Sí, ya está verde. Sí, ese ya está bien. Sí, ya está verde. Bueno, ya. Pueden medirlo, ajá. Si quieren mídalo. Ajá, sí. Pueden medir el pH. Perfecto. Mientras tanto, hay una pregunta. ¿Podríamos implementar frutos para teñir? Pregunta Dani Sandoval. Sí, hay unos frutos. Por ejemplo, la cáscara de la granadilla. La cáscara de la granadilla da el color amarillo. Algunos frutos, ¿qué otro fruto? Creo que la uva silvestre también puede dar un color. La rosa de jamaica. El problema de la rosa de jamaica, sí nos da el color rosado. El problema es que muchas veces tiene un proceso de oxidación. Y lo que hace es que si la flor de jamaica entra en contacto con algún, por ejemplo, algo ácido, se transforma a gris. O sea, hay que tener bastante cuidado. Y Javier pregunta, tengo una pepa de aguacate. ¿Cómo la utilizo como tinte? La puedes rayar y le agregas un poquito de agua y la dejas reposar. A medida que más reposa, se va intensificando más el color y puede llegar hasta negro. Pero puedes hacer las rayaduras y le agregas agua y ya te queda como un óleo. Bueno, también para las personas que están acá, ustedes tienen un par de guantes y también tienen unos pedacitos de tela. Entonces, a medida que vayamos con el taller, ustedes pueden ir practicando en las telas. Háganle nudos con las manos, háganle dobleces, como gusten, todo, para que vayamos a hacer práctica. No, no tengo agujas porque para hacer una técnica shibori era muchísimo tiempo para poder hacer esa costura. No sé si alguien más tiene una pregunta aquí presencial. Oscar, este, digamos, yo quiero crear un tinte de aguacate, por ejemplo, en mi casa. ¿Pero cómo yo fijar ese tinte? ¿O cómo el proceso más o menos, en resumen, para hacerlo yo en mi casa? Bueno, a un óleo. ¿Te refieres a un óleo para pintar o para teñir? Para teñir. Ok, entonces, por ejemplo, si estás utilizando algodón, puedes utilizar la leche de soya, dejan reposando los frijoles de soya, lo dejan reposando por seis horas en agua, perdón, y luego lo licúan y sacan como la leche, y la cuelan, y ahí puedes dejar reposar tu tela, creo que puedes dejarlo toda la noche, y de ahí ya está listo para teñir. Puedes teñirlo en tu infusión de aguacate, puedes estarlo teñendo, y de ahí creo que lo puedes fijar con cremor tártaro. Javier pregunta, ¿el vegetal como remolacha o betabel se puede utilizar para hacer tinte? He escuchado que las remolachas sí se puede utilizar, y las hojas de almendro. ¿En qué pH? ¿11? 11, ok. A veces con soda cáustica o agua de cal. Vamos a dar una, si quieren préstamo. Bueno, como pueden, voy a acercar un poquito a la cámara. Acá hemos ya medido el pH de nuestro añil, de nuestro índigo, y tiene un pH exacto de 11. Estamos entre 11.5 y 12, ese es más o menos el pH que puede tener el añil, y eso nos quiere decir que está listo para teñir. Blanca Hernández pregunta si existe algún manual de procedimientos para el uso de plantas autóctonas para crear tintes. No existe. Bueno, sí lo pueden conseguir en ese recurso de Dharma, pero la mayoría de manuales vienen en inglés, cuando casi todos están en inglés. Por ejemplo, lo que nos ha tocado a la mayoría es traducirlos y crear nuestros propios manuales para las capacitaciones. He visto personas que teñen con papel china y crepe, ¿qué tan efectivo es? Sí, se puede usar, y yo he teñido, pero cuando, bueno, como manualidades, y no destiñe, pero es un tinte sintético, porque el papel de china ha sido teñido con un tinte ácido. Ok, y Dani pregunta, ¿podemos volver a reteñir una prenda que tenga detalles sin perderlos, como la camisa que usted está usando? Por ejemplo, esta pieza como ya está súper teñida, sí se pudiese reteñir, pero tendría que volver a hacer toda la costura del círculo, volver a apretar y proteger estas partes, y se puede reteñir. Pero en este caso, como se ha hecho dos patrones, o sea, son dos piezas, no es que la camisa solo haya teñido esta parte, sino que hice la tela aparte, sería bien difícil. Sin embargo, para poder teñir con añil, en especial las telas ya tienen que estar previamente mojadas, ¿verdad? O para quitarle todo el almidón que tiene. Y las prendas que ya están usadas tienen a teñir mejor que una pieza nueva, porque ya no tienen ningún componente de goma o otro químico. Y Cristina Cheuqueta pregunta, ¿cuáles son los tipos de tela? Bueno, como lo dijimos, tenemos telas celulosas, proteínas y sintéticas. Las telas celulosas son todas esas telas que vienen de origen vegetal. Puede ser el yute, el algodón, el lino, incluso algunos tiñen corazón de tule que se puede teñir. Y luego tenemos las telas proteínicas, que son las de origen animal. Puede ser la lana de oveja, la lana de alpaca, tenemos la seda, el cachimir, si mal no recuerdo, son telas de origen animal. Y las sintéticas son todas las que tienen un componente de poliéster. Ok, no sé si hay alguna otra pregunta presencial y si no continuamos con la presentación. No más preguntas. Bueno, durante este tiempo empiecen a hacer su doblez y pueden empezar a teñir. ¿Hay una pregunta? No. Ok. 11. Que repita las telas de algodón, por favor. Bueno, vamos a esperar que dé algunas indicaciones. Perdón. Yute, yute. Ah, lana de oveja es. Ok, perfecto. Sí, sí, sí. Esto, no me recuerdo cuánto me costaron, pero acá se inserta la cera y como tiene una punta fina. Este, en ese recurso yo ahí los tengo. También hay tachas. Este, en favor de la gente que está conectada online, vamos a sentarnos y vamos a continuar con la presentación. Si gustas, puedes llevarte el bollo de lana de oveja y lo puedes utilizar. Esto se puede utilizar para hacer algunos amarres o nudos, ¿verdad? Pueden comenzar a hacer sus... Oh, sí. Ok. Esta lana de oveja que yo tenía acá es pediurdimbre. Y el pediurdimbre ya viene previamente torcido. Hay unas herramientas, esto es hilado a mano, pero en Perú lo hacen el hilado desde cero, con una rueca que en quechua se llama pusca. No la encuentro por acá, pero si la encuentro se las muestro. Esa herramienta nos ayuda a torcer la lana. La lana tiene que estar previamente torcida, como ustedes pueden ver, porque si no se revienta. Entonces, al torcer la lana ya nos ayuda a que no se reviente y se pueda poder urdir y tejer. Ahora quiero hablar un poco, este tema es muy importante para todos los que trabajan en proceso artesanal, que es la innovación y las tendencias en Estados Unidos. Por ejemplo, si ustedes quieren empezar a exportar su producto y vender, tienen que saber qué producto van a comprar. Yo quiero mostrarles acá unos patrones que yo he hecho en teñido con añil. Ese es un vestido, se hizo un patrón... A esta técnica yo le digo doble costura, porque se agarran dos piezas de tela para hacer una costura pespunte y al apretarlo nos genera esa textura. Yo aquí tengo... Bueno, voy a dejar un momento el micrófono para mostrarles esta tela que yo he hecho con doble costura. Muchas veces cuando estamos haciendo teñidos naturales o teñidos con añil, compramos la pieza en blanco y empezamos a amarrarla, a ponerle nudos, a lo loco. No tiene un diseño. Si he hecho un producto artesanal, pero si ustedes quieren diseñar algo que sea competitivo en un mercado, tienen que comenzar a generar diseño. O sea, desde el momento que ustedes piensen el vestido que va a hacer, ya tiene que empezar a dibujar cómo quiere el patrón de la tela. Por ejemplo, esto lo hice en boceto. Yo quería que ese patrón fuera así. Cuando yo ya tenía el boceto, me di la pieza de la tela y empecé a dibujar sobre la tela. Para los que quieren trabajar con añil, el mejor lápiz es el 6B para poder dibujar sobre la tela. Lápiz 6B y el lápiz 6B se cae con el agua. O sea, no pasaría nada que se manche, ¿verdad? Entonces, ustedes empiezan a hacer las líneas y empiezan a hacer. Hay técnicas de diseño infinidad, en especial con el añil. Por ejemplo, ustedes ven, si ven cada una de mis colecciones, ven una técnica diferente cada vez que voy presentando un vestido. O sea, por ejemplo, yo manejo más de 200 técnicas de diseño con añil. Y al menos, ahorita quizás lo más que he utilizado son unas 25. O sea, poco a poco se decloban en tie-dye, que es lo que van a hacer muchos. Tie-dye, shibori, arashi, tahime. Son técnicas japonesas, de origen japonés. Pero muchas veces yo las he adaptado a materiales del Salvador o a tendencias en El Salvador. Y también tenemos que ver, por ejemplo, qué color es esta antetemporada. Muchas veces nosotros nos hemos enfrascado. Es que el añil tiene que ser azul negro, el azul negro, el azul negro. Pero si ustedes pueden ver, este celeste es un color súper, súper bonito. Que muchas veces pensamos que... Antes yo pensaba que al sacar lo celeste para mí era mala calidad. Pero en realidad es... O sea, si ustedes combinan el azul negro con el celeste, da una tonalidad muy bonita. Y esto no está súper, súper azul negro, sino que está como un azul navy. Pero las personas en Estados Unidos aman esto porque parece jeans. Y el denim allá es una tendencia. Acá también en pantalla les quiero mostrar unas imágenes de mi última colección. Son piezas que presenté en mi colección otoño-invierno en Estados Unidos. Este es un teñido con achote. Y el bordado está hecho con frijol de pito. O sea, el frijol de pito, las semillas están bordadas sobre el vestido. Esto es madre teñido en algodón, pero en pequeñísima cantidad para que me dé este color chocolate. Está hecho en algodón. Y tenemos un poco de teñida de hojas de almendro, pero están secas. No fueron teñidas, no fueron frescas, sino que están secas. Y un patrón de costura en el palazo de la chica. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento en cuanto a técnicas que pueden innovar. Yo siempre les recomiendo que hagan sus bocetos, hagan sus dibujos. Si quieren hacer un vestido, generalmente yo no corto, yo no hago la camisa y luego la tiño. Yo voy por piezas. Por ejemplo, esta es la pieza de un pantalón. Está cortada. Y sobre esto, yo ya he hecho el dibujo con lápiz, le he hecho un encerado y luego se va a armar el pantalón. Entonces, ¿por qué lo hago de esta manera? Porque generalmente si ustedes han teñido, cuando confeccionan una pieza blanca, la mayoría de personas le ponen hilo blanco. El hilo no se tiñe por ser poliéster y se ve azul y quedan las costuras blancas. Dos, cuando ustedes tienen estos dobleces de las camisas, por ahí no penetra el tinte. Entonces, a medida, a veces se van abriendo las costuras y se ve lo blanco. Eso no se ve como tan bien. ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas acá hasta el momento? Pueden empezar a remojar ya sus pañalitos. Bueno, hay una pregunta de Rebeca Geraldina. Pregunta, ¿podríamos teñir alguna camiseta que vamos a sublimar? Sí, se puede. Bueno, depende. Si fuera policóton, que es la tela que más se utiliza para teñir, yo he hecho telas sintéticas pero teñidas con añil. El añil es el único tinte súper fuerte. Por ejemplo, en el mundo solo existen tres tintes que son los más fuertes. El añil, la cochinilla y el caracol púrpura. El caracol púrpura tiene un color morado, una propiedad de color morado, pero se encuentra solo en Oaxaca. Bueno, para los que ya comenzaron a teñir, tiene que ser un minuto adentro sin salir al oxígeno la pieza. Lo dejan un minuto adentro y luego lo sacan y lo oxigenan. Van a ver cómo los que tienen piezas blancas van a ver que están verdecitas y al entrar en contacto con el aire se transforman a azules. Vamos a ver si acá alguien va a sumergir algo blanco. Un minuto adentro. Ajá, pueden escurrirlo en el baño para no manchar las mesas. Mientras están haciendo el trabajo, Araceli Zanik pregunta ¿cuál es la diferencia entre lana de oveja y lana de alpaca y cuál es la mejor? La diferencia es que, por ejemplo, la lana de oveja viene de la oveja y la lana de alpaca viene de la llama peruana, que también hay baby alpaca. Para mi punto de vista me gusta más la lana de alpaca porque es más suavecita y tiende a calentar más. Cio Villalta pregunta ¿cómo es la calidad del armado de las piezas a mano sin usar máquina de coser? Depende. Por ejemplo, yo podría decir que mi marca es una combinación entre moda artesanal y moda sostenible porque a pesar de que las telas y los ingredientes para estas son teñidos de manera orgánica, pero la confección se hace de manera industrial utilizando patrones de alta costura. Veamos, si ustedes pueden observar, los que nos están viendo, ya estamos haciendo unas prácticas de teñidos. Se utiliza, la mayoría de personas, depende del nivel de indigotina que tenga el añil que se está utilizando, pueden dársele seis inmersiones para un color azul negro. Mientras tanto, Oscar, preguntan, el calamar tiene un tinte que se utiliza en telas, ¿cómo se puede utilizar? Bueno, nunca había escuchado de la tinta del calamar. Yo creo que lo habían hecho, pero para caligrafía. Yo lo que sí he utilizado, que no he utilizado, pero sé cómo se extrae, es la del caracol púrpura que tienen en Oaxaca. Sale de la... Como quitan el caracol y luego empiezan a sacarle como la... Ajá, sí, en el baño. Bueno, si gustan, denle seis inmersiones para que vean la calidad, porque recuérdense de que lo ven súper azul, pero al momento que se le caiga todo el tinte, ya va a quedar pálido. Así que denle seis inmersiones. Este lo compré en Estados Unidos. Aquí echas la cera, lo haces así, y empezás a hacerlo. Entonces... Tiernas, tiernas. Sirviendo, tenés que hervirlo y sacarlo. Hervirlo y sacarlo hasta que tengas toda la extracción del tinte. Oscar pregunta a Cristina Cheuqueta si tienes un email. Sí, pueden. Al final voy a dar mi información. Pueden buscarme igual en Facebook como Oscar Tadeo, y en Instagram como tadeo.oscar para que vean un poco de los diseños textiles que hemos realizado. Ok, muy buena pregunta. Acá nos están preguntando, valga la redundancia, ¿cuánto tiempo puede durar el baño? En realidad este añil no se bota después de que se tiñe. Este añil es eterno. Mientras más añejo esté, o mientras más fermentado esté, mejores colores nos va a dar. Así preparado. Cuando ya no tenga una capacidad tictoria, lo único que se hace es agregar polvito de añil. Este añil, quiero decirles que es extraído de la planta del jiquilite. Lo pueden extraer... Bueno, es un proceso artesanal súper largo para poder sacar el polvo, pero cuando ya no tenga la capacidad tictoria nuestro añil, lo único que agregamos es polvo y ya vuelve a teñir. Y muchas veces se les arruina a algunos. Entonces lo pueden hacer con un banano maduro, le echan un banano maduro y la glucosa del banano hace de que el añil se repare. Lo pueden licuar. O si no, agregan un poquito de agua de lejía con cal al añil y ya está bien. Bueno, el añil generalmente en El Salvador se está vendiendo 250 dólares el kilogramo, más o menos 125 la libra. Hay otra pregunta de Blanca Hernández. En Nicaragua se usan añilinas o añilinas para teñir cueros y rodaminas para teñir alimentos, como dulces, cajetas, algodón de azúcar, etcétera. ¿A qué tipo de tintes pertenecen se pueden usar en textil? A los tintes ácidos. Sí se pueden utilizar, son los tintes ácidos porque es un componente químico. A los tintes ácidos se pueden utilizar porque son de componentes químicos. Entonces sí se pueden utilizar en textiles. La mayoría de telas que vienen teñidas industrialmente son teñidas con químicos. Pero se puede pasar al tinte natural, el cuero se puede teñir de manera natural. Bueno, para hacer el tinte celeste, me están preguntando por acá cómo sacar este color celeste. Muchos han visto que el añil está tan fuerte que ya se les puso bien azul. Entonces el tinte celeste se saca cuando el añil ya no tiene nada de capacidad tintoria. O sea, cuando tiene muy poquita tinta. No sé si quisieras continuar con la presentación. Sí. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Están teñiendo todos? Vamos a pasar a la siguiente parte del taller que ya estamos terminando. Casi solo nos quedan como 15 minutos más o menos. 15, 20 minutos en el taller para preguntas. Sí, tengo cochinillo. OK. Vamos a hablar un poco del ecoprint. Así que para los que están interesados en ecoprint, es algo más innovador que está ahorita en el mercado. Les quiero mostrar dos piezas que he hecho con ecoprint. Este ecoprint está hecho en algodón y está hecho con hojas de teca. Si ustedes pueden ver, ha quedado exageradamente marcada la hoja porque tiene un alto continuo de tanina que para mí son las mejores hojas para hacer ecoprint. Y está hecho sobre algodón. Sobre seda queda mil veces mejor porque brilla y se estampa de manera más rápida. Y yo le he puesto una base de almendro. Muchas veces las hojas no tienden a aparecer. Quedan muy ocultas, ¿verdad? Entonces, si ustedes lo tiñen con algo que tenga un poquito de tanina, eso hace que la hoja aparezca o se intensifique el color. Y acá tenemos la hoja de teca estampada solamente en algodón que queda esta textura. Hay muchísimas técnicas de ecoprint y no todas las hojas tienen la capacidad tictoria. O sea, las pueden alterar, pero aquí ya ustedes ya conocieron tanino, ya conocieron mordientes. Eso nos va a servir para poder alterar nuestro color. Por ejemplo, quiero que vean estos nuevos textiles que yo he hecho. Esos son ecoprints. Es mi técnica, esta es una técnica que yo le he llamado red print, que se hace combinando mader, utilizamos hojas, utilizamos papel, se utiliza, por ejemplo, lo del iron blanket que les explicaba del extractado del sulfato de hierro y vinagre. Y con vinagre pueden pasar que éstas no sean rojas, sino que se puedan convertir a moradas. O sea, todo lo pueden ir alterando a través de pequeñas capas. Y estas hojas, ustedes las pueden hacer... Por ejemplo, ven que el fondo está como azul. Y las hojas han quedado de colores. Estas son las técnicas de los blankets para el ecoprint. Por ejemplo, pueden hacer un... Bueno, les explico. Digamos que tienen su tela con las hojas acá. Entonces, si ustedes quieren que el fondo les quede de otro color, utilizan un blanket ya teñido, utilizan ya como algo ya teñido y lo sobreponen sobre la tela, ¿verdad? Ya sea con el acetato de cobre o el acetato de hierro en este caso. Ponen otra tela sobre las hojas y eso hace de que destiña más. O si ustedes quisieran tener un color acá, es un blanket ya de color. Por ejemplo, imagínense de que esto fuera seda. Yo quisiera las hojas moradas, pero yo quiero el fondo rosado. Entonces vengo, utilizo cochinilla, hago un blanket de cochinilla, sobrepongo la tela ya con tinte sobre las hojas y eso me permite que el tinte se pase a la tela y las hojas también queden de color. Aquí hemos hecho un blanket de longwood, que es una raíz también. Gracias. ¿Cómo han logrado que esa tela se mantenga blanca y los tintes rojos? Bueno, en el ecoprint generalmente se puede lograr eso, ¿verdad? Por ejemplo, usted puede hacer que las hojas le queden moradas en seda y la seda sea blanca y no se va a desteñir. Usted le puede poner color al fondo, depende si ya tiene una tela previamente teñida o ya tenga un blanket con teñido. ¿Alguna otra duda? Bueno, acá preguntan cómo sería la forma correcta de colocar las hojas para un mejor estampado y sellado. Depende del tipo de hoja. Por ejemplo, lo recomendable es que cuando corten las hojas las pongan debajo de un libro y que le pongan bastante, bastante presión, porque eso hace que la hoja quede como planita y recta y que le caiga todas las curvas o las cavidades cóncavas que tenga para que quede planita y a esa la empiezan a poner sobre la tela. La hoja de teca es como una de las que más color tiene, pueden utilizar hojas de zapote, hojas de guayabas, se utilizan pétalos de rosa, han utilizado hojas de marañón, o sea, hay infinidad de hojas que se pueden utilizar. Y pueden utilizar hojas que no tiñan, que no tengan capacidad tictoria, pero al utilizar un blanket, ya sea de un iron blanket, puede ser que las hojas les queden negras. O si no, lo que hacen es utilizar un blanket de teñido con tinte y lo que hace es que el fondo se tiña, pero el espacio donde está la hoja no, y quedan esas figuras. Acá preguntan, ¿dónde pueden encontrar mader en El Salvador? No, en El Salvador no hay, solo lo pueden importar. Bueno, aunque creo que el Brazilian Wood es como una de las formas, que es generalmente como el mader. Pero es bastante, tienen que utilizar mader, acetato de aluminio y otros componentes para poder hacer un buen teñido. Y en la seda cada mil veces mejor. ¿Esas hojas rojas del ejemplo de qué son? Bueno, hay hojas de, bueno, hay unas hojas de, ¿cómo se llama este árbol? No, es maple, hojas de maple. Hay algunas hojas normales que se encuentran en cualquier lado, ¿verdad? O sea, no es que sea una hoja en específico, sino que es cualquier hoja. Pero al utilizar la técnica del mader, es bien compleja la técnica, pero cualquier hoja puede absorber color y puede obtenirla. Jessica pregunta, quiero teñir camisas de algodón con ese estampado de hojas. ¿Cómo agarra el color la camisa? La pregunta es, ¿quieres que la camisa vaya teñida y las hojas también? ¿O quieren que las hojas queden teñidas y la camiseta blanca? Le vamos a dar tiempo que responda. Ok, perfecto. Mientras tanto, Josué Aguilar pregunta, ¿cómo podrían hacer que el estampado sea intacto y no se distorsione la forma de la hoja? Dependería de la hoja. Dependería de qué tanta tanina tiene la hoja, si es una hoja nueva, si es una hoja ya madura. Hay muchísimos factores. Generalmente eso es lo bonito del trabajo artesanal, que no sabes qué va a quedar. O sea, todo el producto va a ser único, aunque trates de reproducirlo siempre va a ser único. Bueno, acá responde Jessica que sí, que las hojas teñidas en la camisa. Ah, en este caso, así como en el ejemplo de la hoja de teca, puedes teñir la camiseta y que la camiseta quede blanca y las hojas van a quedar moradas solo utilizando la hoja de teca. ¿Y cuánto tiempo lo dejo y de qué forma lo dejo? Bueno, es un proceso un poco largo de explicar. Generalmente la hoja de teca, por su capacidad tictoria, hace 45 minutos que se le puede dar vapor, pero es un proceso un poco largo. Pueden estar pendientes de mis redes sociales. Vamos a crear algunos talleres de ecoprint, donde puedan venir a aprender cómo hacer ecoprints. Y luego, de último, ¿se pueden ubicar las hojas pintadas sobre una prenda y plancharla? Bueno, nunca lo he hecho, pero creería de que, bueno, sería de probar, ¿verdad? No creería, porque el vapor es lo que hace que destiña. ¿Alguna pregunta presencial respecto a esta técnica? Quizá un poquito preguntarle acerca del valor económico que pueda tener una pieza. Va a depender de, yo lo calculo en dos, quiero ver, tres factores. Primero, el costo de la tela. Segundo, si van a vender un vestido, ¿cuánto costó la confección? Y tercero, cada hora que llevó. Si una tela me llevó, quiero ver, trabajé durante una semana cuatro horas diarias, durante cinco días son 20 horas de trabajo. ¿Cuánto paga la hora de trabajo aquí en El Salvador? Todo eso le incrementa el costo. Y muchas veces sí, como artesanos, sí que tienen miedo a hacer cosas caras y que no se puedan vender. Pero mi consejo personal es que las personas los van a conocer por lo mejor que ustedes puedan hacer. Yo he hecho vestidos que valen hasta 500 dólares. Tal vez no los he vendido, pero la gente conoce la calidad de mi trabajo y tal vez empiece a comprar productos ya que hacen el flujo de efectivo, productos un poco más baratos. Y el posicionamiento de marca es muy importante. O sea, la gente está aburrida de ver lo mismo. Ya no quiere ver la misma camiseta, ya no quiere ver la misma blusa, quiere cortes diferentes, quiere cortes asimétricos. La asimetría es tan demandada que la blusa sea corta de adelante, que sea larga de atrás, que tenga volantes. Todo eso le gusta. Una blusa de manga ya no le hacen caso. Y quieren ver innovación en el corte. Todo está en el corte. Tal vez puede ser una técnica bien sencilla. Aquí me preguntaron en la mañana cómo se hace este patrón, se lo voy a mostrar. Y es la técnica más sencilla de hacer en teñidos con añil. Este patrón es el más fácil de hacer. Se pueden producir hasta 25 yardas en un día de esta tela. Como les decía, por ejemplo, si ustedes hicieran esta tela en un vestido como los que están en pantallas, se vería súper, súper bonito. Muchas veces es la técnica más sencilla. O utilizan canastas de pupusa para fruncir la tela y ponen la tela fruncida entre las dos canastas de pupusas. O para los que nos ven fuera son como bandejitas, digamos. Que tenga bastantes orificios. Yo utilizo como unas parrillas. Parrillas para asar. Porque son más grandes y me permiten tener más cantidad de tela. Y al fruncir la tela entre esas dos parrillas me permite generar este patrón de teñido. Eso es famoso tie-dye. ¿Quiénes ya tienen alguna tela teñida? Pueden desatarlas. Si ya llevan las seis inmersiones, quiero que las desaten. Quiero ver cómo les ha quedado. Algunos han tenido telas verdes. Algunos tienen telas rosadas. Algunos tienen telas aquas, creo yo. Allá tenemos ya algunos que ya están mostrando sus piezas teñidas. Y si ustedes pueden ver, no es algo tan difícil. Allá tenemos uno con un color coral y lo han combinado con azul. Está muy, muy bonito. Hemos generado dos texturas en telas. A quienes nos escuchan online y presenciales, si tienen alguna otra pregunta, este es el momento de hacerla. Acá nos ha traído también nuestro amigo Stanley una extracción de tinta de almendro. Y este tinta de almendro puede ser en frío. O sea, le podemos dar el espacio a Stanley. Él es uno de los artesanos de San Miguel. También ex becado White Light 2018. Y nos va a explicar un poco sobre el teñido con almendro. Sí. Muy buenos días. Como lo decía Oscar, este tinte generalmente se usa en caliente. Pero se puede hacer en frío utilizando la técnica que les mencionaba anteriormente de la cal. O sea, aquí ya tenemos lo que es el extracto. Y lo que podemos hacer es que si tenemos una pieza ya previamente mordentada o en el caso de aplicado lo que es el mordante, ya sea lo que es el acetato de aluminio, alumbre. O si ya la tenemos mordentada con un tanino, por ejemplo, esta pieza estaba primero mordentada con lo que es teca. Al inicio la mordentamos con la teca porque la teca también es un tanino. Luego la metimos en los baños en frío de coco. Y ya nos dio lo que es este tono. Si se fijan, el tono del coco es como un color crema, ¿verdad? Los que ya han tenido la experiencia de estar con tintes naturales, el coco va haciendo un café claro, crema, variedad de tonalidades, ¿verdad? Pero son lo que son colores suaves. Para que diera esta intensidad lo que hicimos fue hacerlo en frío y luego mordentarlo, perdón, darle el baño de lo que es el agua en la lejilla de cal. Entonces, este tinte que tenemos acá es de las hojas de almendro. Almendro, que este tono lo que les daría va siendo como un verde claro porque estamos en invierno. En verano va dando como un amarillo y si las hojas están secas va dando entre como café y amarillo o un verde así como ya dándole al musgo. Y si ustedes este mismo tinte le aplican lo que es el óxido ferroso, que es la combinación de los clavos con agua y un poquito de vinagre, se les va dando incluso hasta un tono de verde como verde oscuro, como verde musgo. Entonces, aquí podemos hacer una pequeña prueba, nada más para que si alguien tiene un pedacito de tela, de tela en blanco. O sea, podemos utilizar este vaso. Ese es uno de los cintas en frío al igual que el añil. Como les explicaba también al principio, se puede alterar dependiendo del invierno o verano, así es el color. Y se puede hacer en frío. Hay muchísimas plantas. Incluso el almendro de oriente tiene diferente al almendro de occidente. La teca de oriente tiene diferente a la de occidente. Ahí están, ya nos están mostrando igual algunas piezas teñidas. Miren el agua con el azul. Es una muy, muy bonita combinación. No. En este caso, si se fijan, el color es bastante tierno. Entonces, para que esto nos quedara oscuro, tendríamos que sumergirlo en agua con cal. En estos momentos no la tenemos, ¿verdad? Hay que dejarlo secar. Pero incluso, así como está este tinte, pueden hacer lo que son combinaciones. Podrían teñirlo después con otro tinte y dar otro tono. Entonces, lo que se puede hacer es también, podrían bañar la pieza completa de este color y luego hacer lo que es el ecoprint. Y después de haber hecho el ecoprint, hacerle el baño con cal y les quedaría una pieza con las tonalidades bastante fuertes. Entonces, si se fijan acá, apenas lo sumergí. Así, el tinte en caliente lo que se hace es tener las hojas y cuando está el, cuando está el, lo que es el tinte en, lo que es el tinte caliente, sumergimos la prenda. Y lo estamos, este, ah, previamente tenemos que mordentarla con alumbre. Con alumbre o con óxido o puede ser acetato, bueno, todos los diferentes mordientes que ya mencionó Oscar anteriormente. Y este tono le va a dar totalmente diferente. Pueden hacer una paleta de colores solamente con lo que es el almendro y con lo que es, este, los otros tintes derivados de las hojas. Nosotros, en nuestro taller, hemos teñido con lo que es la semilla del aguacate, con lo que es la hoja de almendro, la hoja de teca, la hoja de mango. También con lo que es, este, unas espinas muy conocidas que le llaman acá iscanal o espinas cachito. Esa les da un tono café. Y hace un momento vi que, escuché que preguntaron sobre el café. Si se puede teñir con café. En mi caso, yo he teñido con lo que es el café tal así como lo están preparando para tomárselo, ¿verdad? Lo hemos utilizado para teñir. Sin embargo, da un color crema. Pero para que se intensifique, lo que hacemos es combinarlo con acerrín de maderas duras. Combinamos lo que es el acerrín con el café para que nos dé un tono café oscuro. Bueno, muchas gracias. Hay algunas preguntas, no se siente todavía. Dice, ¿cómo se saca ese tinte? ¿Debe hervirse? Sí, se debe hervir. A igual cantidad de agua que tenga en el recipiente para lo que es hacer el... Ya a la hora de poner a hervir las hojas, tenemos que cubrir en su totalidad todo lo que son las hojas. Y se va a hervir. No hay un tiempo, por decirlo así, específico. Va a depender de la temperatura hasta que las hojas han botado todo el tinte. Las hojas tienen que estar grises completamente. Incluso esas hojas después les pueden servir como abono orgánico para no desperdiciarlas. Entonces, ahí se hace de preferencia con las hojas, porque se puede sacar con la corteza. Pero si así lo hacemos con la corteza, estamos dañando lo que es el árbol. Y si ustedes tienen un árbol de almendro en sus casas, de ahí pueden abonarlo y todo. Para que, dependiendo de los cuidos que tenga ese árbol, también va a ser el tinte. Y si conocen, tienen la posibilidad de ir a la montaña, el almendro de las montañas es el que da este tono. Porque el almendro de lo que es la zona costera da otro tono. Sí, una vez discutimos con Oscar que él había dado cursos en una isla y a él le daba como más amarillo. Porque tiene más sal el agua de la zona de la costa. Entonces, tanto así como lo que es el almendro, así los diferentes tipos de árboles cambian las tonalidades dependiendo de la zona. Y a veces se da un problema que hay algunos clientes que quieren que les salga el mismo tono siempre. Y eso, parte de lo que es la moda artesanal, es de que la mayoría de piezas son piezas únicas. No hay como... Tal vez pueden ser repetidos los patrones, pero lo que son las tonalidades o lo que son los acabados, jamás van a ser idénticos porque es parte de lo que es el toque único que le da el artesano. Porque si se fijan en El Salvador, existen cientos de talleres que trabajan añil, ¿verdad? Y cada artesano tiene su toque, pero si ya lo que es el añil le ponemos un enfoque ya de moda, ya empezamos a verlo de manera diferente y sobre todo investigar sobre técnicas y sobre los que preguntaban acerca de manuales y todo eso. Sí hay manuales, pero todos están en otro idioma. Hay que traducirlos y lo más interesante es también aventurarse en lo mismo, practicar. Porque miren, les han quedado piezas muy bonitas, a pesar de que es primera vez en la mayoría que están trabajando esto. Entonces, es para que se motiven. Ya están viendo piezas que, ya si imaginen ahora esas piezas en un vestido, en una camisa e innovar en otro tipo de productos también. Ya vemos el añil en el calzado, ya lo vemos en bolsos, ya lo vemos en gorras, ya lo vemos en billeteras, en accesorios. Entonces, para los que ya son artesanos, tienen sus talleres y todo eso, pues, este taller sirve de motivación. Hay una pregunta más que no estoy segura si es para usted o para Oscar. Si tengo la seda cruda, ¿puedo hacer los diseños o puede ser seda procesada? La cruda es mejor porque la procesada ya trae almidón y eso, tenemos que, en realidad, el proceso de mordentado es para quitar esos almidones. Quiero mostrarles también, esto es cochinilla, se alteró con jugo de limón el color. Pero ustedes se preguntan, ¿cómo lograr esta tonalidad morada en la cochinilla? En Perú utilizan dos métodos y, bueno, hay como tres métodos principales para poder alterar el color a esta cochinilla. En Perú utilizan los orines fermentados del hombre, los dejan fermentar por 15 días y las propiedades químicas que tiene, eso hace que se transforme a morado. Al combinar esto, se le agrega los orines, con el sol se transforma a morado. Otros pueden utilizar la labna, previamente la pueden lavar o la pueden mordentar con acetato de cobre y eso se transforma en cobre. Ojo para los que tiñen con seda, no utilicen ni ollas de aluminio, ni ollas de algún tipo de, por ejemplo, de cobre. Porque eso les va a hacer que la seda se les manche, les va a alterar el color. En cambio, utilicen algo de acero inoxidable o barro en este caso. Y vamos a hacer una prueba, aquí vamos a ver el método que yo utilizo para alterar la lana de oveja. ¿Pueden sumergirla en el añil? Como el añil ya es una preparación que está reducida y es como fermentado, eso nos permite que se transforme a morado. Vamos a hacer la prueba. Vamos a extraerla y vamos a exprimir la lana para que ustedes vean de cómo se cambia el color. Ya lo podemos sacar. Vamos a exprimirla y ustedes pueden ver. Al momento que igual el añilo o índigo hace reacción con el agua, se empieza a transformar en morado, un morado oscuro. Era rojo, como lo vieron, y ya se está transformando en morado. Así pueden ir combinando los tiendas naturales. Por ejemplo, el almendro, si le dan tres baños de añil, se hace verde oscuro. Igual pueden transformar, por ejemplo, otro tipo de colores. La cochinilla la podemos transformar con añila morada. Y ven, solo con un baño de añil se transforma ese morado como vino. Acá tenemos una pregunta, Oscar. Cuando usted habla del coco, ¿a qué se refiere? ¿A la parte externa del coco se va sacando capita por capita o rayado? No, a la estopa, como nosotros decimos, a la corteza del coco. Tiene que ser coco fresco, no coco seco. Aunque se puede el coco seco también, pero sí se saca la estopa. No, lo que cubre a la bolita donde está el agua. Ajá, eso es exacto. Tenemos acá una pregunta online de Shio Villalta. Para llegar a sobresalir como diseñador textil, se debe tener título universitario. ¿Qué nos recomienda? Bueno, quiero contarles de mi experiencia personal. Yo soy técnico en turismo. Yo aprendí a teñir con añil viendo, tomando algunas capacitaciones. Yo he desarrollado la mayoría de técnicas que utilizo. Las he adaptado con base a otras técnicas que hay. Y he tomado algunos talleres, estudié en Perú, saqué un curso textil en Perú para trabajar la lana de oveja y la cochinilla. Y me estoy siempre innovando, capacitando y experimentando. Y es por eso que he desarrollado nuevos procesos, nuevas técnicas y nuevos diseños. O sea, no tengo un título de diseñador textil, pero siento que conozco muchísimas técnicas textiles. Ustedes lo han visto a través de la innovación en los diseños. Y es por eso que ahora trato de compartir un poco los conocimientos que tengo, a generar capacitaciones para que las personas que trabajan con ese tipo de tinte o que quieran trabajar, empiecen a trabajar de la mejor calidad o mejor en su calidad. ¿Y qué les recomiendas a ellos? ¿Dónde buscar esas capacitaciones? Hay, ¿de dónde es ella? ¿De dónde? Si nos puedes contestar, Shio, ¿de dónde eres tú? Para que ella te pueda recomendar, para que él te pueda recomendar algo mejor. Costa Rica. Bueno, en Costa Rica sé que hay una universidad textil. Trabajan muchísimo con el teñido con achote y otros tintos naturales. Porque yo tuve compañeras en Perú que venían de la universidad, no sé si fue en San José. En San José dan muchos cursos de teñidos naturales. Sé que tienen que haber varios talleres porque ahora es un movimiento casi mundial donde todas las personas quieren utilizar alternativas ecológicas para los teñidos. Acá preguntan si se puede usar hoja de madriado para pintar alguna prenda. No sé si se refiere al madre cacao porque nunca había escuchado esa madera. Pero sí se pueden utilizar las hojas. Como les digo, si tal vez es un árbol que no se conoce, traten, hagan su infusión de tinte. Herban las hojas y vean si les da algún color. Soy estudiante de diseño de modas y me preguntaba qué pasos hay que seguir para posicionar mi marca. Bueno, la verdad es que la recomendación principal, que es lo que yo he hecho primero, innovación. Tienen que buscar, aunque les salga súper carísimo hacer un vestido, háganlo. Porque eso les va a dar posicionamiento de marca. Buscar espacios, plataformas en El Salvador. Bueno, en El Salvador hay muchas plataformas para diseño. Apliquen a pasarelas. O incluso si no tienen una de esas plataformas, ustedes creenla. Ustedes creen ese espacio. Yo he creado muchos espacios donde yo he creado mis colecciones. Y yo la voy a presentar, o sea, sin necesidad de que haya un evento previamente organizado. He escuchado a personas que para mantener el color de la prenda de jeans, la hierven con agua de mar. ¿Qué de cierto es? Sabían que los jeans Levi's sí son teñidos con añil. Por ejemplo, la mayor parte de nuestro añil es importado y lo compra Levi's por los jeans que se utilizan. Siento que no depende de la manera en que se lave después. Sino que todo va a depender de cómo lo hicieron al principio. Porque si su pH fue malo desde el principio. Si su oxigenación fue mala desde el principio. Esa pieza se va a seguir diseñando siempre. ¿Hay alguna otra pregunta acá presencial que quieran hacer sobre el proceso? Última pregunta, última pregunta. Ya estamos cerrando. ¿No hay más preguntas? Pues no, al parecer. Bueno, vamos a poner mi información para las personas que quieran contactar más, que tienen dudas. Ustedes saben, eso es algo muy rapidísimo. Lo tratamos de hacer lo más rápido posible y práctico para que ustedes aprendan o se interesen y quieran empezar a hacer este producto artesanal. Así de que les doy las gracias por asistir. Espero que les haya gustado el taller. Pueden seguirme en redes sociales. Me pueden contactar si tienen alguna duda. Y sigan innovando. Hay muchísimas formas de seguir innovando. Esa es una de las primeras piezas que hicimos para Opulencia Pipil en la tarjeta. Fue teñida con mangle, la falda. Es de los primeros diseños que se presentaron. Y atrévanse a hacer algo diferente. Innoven en cortes. Actualízanse en tendencias. Y utilicemos los tintes naturales como una solución sostenible para la moda. Muchísimas gracias.